Última hora, América. Patriotas. El portavoz del Super PAC, que apoya a DeSantis, reconoció que Trump es el líder indiscutible de las primarias. El expresidente aventaja al gobernador de Florida por 30 puntos porcentuales en las principales encuestas a nivel nacional. Donald Trump sigue liderando las encuestas de las primarias republicanas a presidente. El exmandatario vio incrementar sus donaciones y su posición en los sondeos cada vez que fue citado por la justicia, lo que consolidó un liderato que lo distancia por más de 30 puntos porcentuales de Ron DeSantis a nivel nacional, algo que reconocieron desde el entorno de este último. Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, el expresidente estaría cosechando el 52, 4% de los votos republicanos a nivel nacional, bastante lejos del 21, 5% del gobernador de Florida y aún más lejos del 5, 7% de Mike Pence. En este contexto, Steve Cortez, principal portavoz del Super PAC Never Back Down, el cual apoya claramente a DeSantis, participó en un space de Twitter. Allí, analizó la actualidad y el futuro de las primarias republicanas, que por ahora cuentan con 13 candidatos. Mira ahora mismo en las encuestas nacionales. Estamos muy por detrás. Seré el primero en admitirlo. Creo que hay que ser franco y honesto. Es una batalla cuesta arriba. No creo que sea una batalla imposible de ganar, pero está claro que Donald Trump es el líder indiscutible, sobre todo desde las acusaciones, expresó el domingo por la noche. Cortez conoce de cerca el entorno del expresidente, dado que se desempeñó como asesor principal de sus campañas presidenciales en 2016 y en 2020. Sin embargo, en mayo de este año, anunció que respaldaría a DeSantis para la nominación republicana, sumándose posteriormente como asesor y portavoz al equipo del mencionado PAC. Ese no era el caso antes de las acusaciones. Es el caso después. Y es comprensible que mucha gente quiera unirse a Trump cuando ha sido injustamente procesado, en realidad pero perseguido, agregó en el space de Twitter. A su vez, describió la contienda como un claro mano a mano entre el expresidente y el gobernador de Florida. Y tú dime ahora sí qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos de América. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!